ingresando a la pista de desfile y este 23 de septiembre está cumpliendo 56 años esta prestigiosa casa de estudios ahí están todos los cineístas aplaudiendo a su institución educativa como dice el dicho el ser cineísta no es una ocasión es un sentimiento recibamos con fuertes aplausos a esta bonita banda de música que el día de hoy presenta la institución educativa I.N.E. 34 de Chancay ejecutando esta bonita marcha naval que por primera vez se ha tocado ya por el año 1978 por la banda de la Bordoso Marina de Guerra del Perú ¡Andamos! Esta gran banda escolar que le ha encantado presentar al distrito por primera vez haciendo los 450 años de dotación española de la Bordoso Marina de Guerra del Perú Ezeferino, para esta dignosa y subdirectora de formación general la licenciada Paula Felicia Sustocomar. ¡Cierto los aplausos para la institución educativa INEI 34! El INEI 34 inaugura su moderna infraestructura este 22 de septiembre, haciendo realidad un sueño INEI y un sueño chancayano que entiende nuestra juventud de su libertad. ¡Suspiramos con fuertes aplausos a esta bonita delegación porque el día de hoy ha presentado la institución educativa INEI 34 de Chancay!